Ya no me sonríes Como antes Tengo frío Y no me quieres Abrazar Te amo tanto Ya no quiero Que me dañes El silencio Me está hablando Y no quiero escuchar Ya no es lo mismo Ya no es lo mismo Estar contigo Sin ti Ya no es lo mismo Ya no es lo mismo Estar contigo Sin ti Tú me elevas Y me dejas caer Sé que si jugabas Yo voy a perder Lo sé Así que por favor Dime la verdad No quiero seguir igual Odio no poder alejarme Si algo está saliendo mal Dime si puedo cambiar No solo me hagas Que no es lo mismo Ya no es lo mismo Estar contigo Sin ti Ya no es lo mismo Ya no es lo mismo Estar contigo Sin ti Si aún estamos a tiempo De negrar Si aún estamos a tiempo de negrar Dime cómo salvar lo que ya no hay Yo no es lo mismo 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 Estar contigo Sin ti Yo no es lo mismo Yo no es lo mismo Estar contigo Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti